Los emprendimientos en Nicaragua siguen creciendo. Les presentamos la experiencia de Freddy Chávez, habitante de Masaya, ejemplo del esfuerzo y dedicación en su negocio para salir adelante. Nuestro emprendimiento empezó hace más de 10 años, con un capital de 400 Córdoba y con la fe sí emprendió en que podríamos salir adelante. Nosotros tenemos más de 10 años de venir elaborando dulce, pero hemos venido hace dos años con la ayuda del META, que nos ha venido promocionando a través de la feria, a través de los medios de comunicación, impartiendo seminarios que nos han permitido salir adelante. Es algo que tanto nacionales como extranjeros vienen a degustar aquí, en nuestra bella Nicaragua, sobre todo en nuestra gastronomía. Y nosotros queríamos ser algo diferente en dulcería y nos especializamos en todo lo que es miel. Por ejemplo, la papaya en miel, el icaco, la toronja, el almíbar. Tenemos los higos en miel. Tenemos también lo que es los nancitos encurtidos, el requesón, la cajeta de leche. Son productos meramente cotizados bastante en nuestro mercado nacional e internacional y eso nos vino a dar a nosotros una idea de capacitarnos para darle a nuestros clientes, sobre todo calidad. Con el transcurrir de los años, su negocio ha crecido y tiene la meta de exportar sus dulces. Cuenta que aprovecha al máximo cada temporada con la producción de frutas en el país para la elaboración de estos deliciosos dulces. Además de avanzar en su economía, genera empleo a otras familias. El 95% de nuestros productos nosotros los elaboramos. Nosotros tenemos un personal de 16 personas que elaboran. Tenemos los puestos a nivel nacional que tenemos uno en San Jorge. Tenemos aquí en el mercado Ernesto Fernández. Tenemos en el Parque Central, en el volcán más allá contigo al museo, en el Tiangue Hugo Chávez. Nos han permitido ofertar nuestros productos y gracias a Dios hemos gastado bastante mercado a nivel nacional. Nuestros productos día a día se cotizan y eso nos permite ser parte de nuestra economía, a dinamizarla para ofrecerle a nuestros jóvenes un trabajo digno. La exportación la damos a través de pedidos especiales porque necesitamos rellenar una documentación que nos exigen para exportar, pero estamos trabajando en todo eso. Y muy pronto, si Dios quiere, el año que viene ya podremos nosotros exportar porque solo nos faltan dos documentos del cual nosotros ya estamos en proceso, solo esperando que nos den el sí para ya exportar nuestros productos. En su emprendimiento ha recibido el respaldo del gobierno que a través de las instituciones le asesoran para mejorar la calidad de sus productos. Primeramente agradecer a Dios y sobre todo a nuestro gobierno que hoy se ha preocupado por nosotros, por los pequeños artesanos que nos desarrollemos, que saben que somos el motor de nuestra economía, porque eso nos ha permitido a través de los medios de comunicación que nos vienen a dar publicidad, nos vienen a cubrir algún evento que nosotros tengamos en temporadas altas. Nos ha permitido cotizar clientes que nunca imaginamos tener, pero en la actualidad, gracias a Dios, al apoyo que nos da el gobierno, al apoyo que nos da el MESCA, nos ha permitido también crecer grandemente y colocar nuestros productos en otros departamentos. Gracias por ver nuestro contenido, te invitamos a que lo compartas para que más personas puedan informarse con nosotros.